Yo también le digo a Paul Cruz y ahora. Sobre a Paul Cruz, había estado como ministro, que ahora, trabajador, ahora que un sindicato, que su miembro hace uso de un derecho constitucional, entonces voy a tener maneras tales de, ya, partido político, me apurba, entonces la falla. Bueno, yo también, voy a refrescar su memoria un poco, ¿no? Bueno, Paul Cruz, como ministro, me está representando su persona, con otro, pero aquí no está política, y voy a tener un función, que voy a tener un cargo de responsabilidad. Entonces, ahora voy a decir, voy a estar con precedencia aquí. Porque, en el momento, voy a tener la responsabilidad, y voy a decir, a mí no también la ministra, sobre lo que no puedo. No puedo ir con nueve ministras, sino que no está en una situación malo. ¿Verdad por mí? ¿Verdad? Ok. Ahora, lo que está mostrando, no hay resultados, ¿no? Me gustaría seguir todo el desarrollo del diálogo social. Me gustaría prensa también, si se trabaja, entonces no sé. Ahora, ¿qué es la conclusión? Si no está parado así malo, financieramente, economicamente y socialmente, entonces, la única conclusión que tengo, es que el diálogo social está un fracaso, ¿no? Ahora, no voy a tener a Paul Cruz, está así, referiendo, no, tu cosa está muy buena, no tienes tu cosa legal, diálogo social. No. El diálogo social, después de cinco años, quita la tres segundos. Este es un otro punto. Ahora voy a mencionar también, si el de la manifestación, cuando Bolsonaro está presente, un par de Bolsonaro, ahora que el sindicato refería el manifiesto, no está dirigiendo, más sobre la leyenda laboral. Ahora, este es el único momento que vota, ahora que el presidente del estado, y también le va a votar, si puede ver lo que está Arbeis Verordering, que no sé, que no viene con la leyenda, la Cámara de Leyenda, que no sé, que también tiene problemas, nuestra visión, nuestra advertencia, entonces la firma puede, la vota puede. Eso en el bureau web, entonces la vota puede. Esto queda una consecuencia grande para nosotros, de la parte del mercado laboral. En el código civil, tiene artículos que no se puso, que no está bien, que no está bien, que no está bien. Son las reglas de la leyenda, que no se puso en 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 la leyenda, que se tiene un problema de la gente. Entonces, no, no, no. Y aunque hay que ver que hay que ver que hay que hacer la labor, que hay que hacer un trabajo en el trabajo. Entonces, vamos a ver el sitio web. No, no, si hay que hacer un trabajo de la gente, hay que hacer su mínimo, hay que hacer su comisión, hay que hacer su servicio, hay que hacer su tapes, hay que hacer eso. Entonces, ahora tenemos que pasar otra ley con dos de latas en dos meses, viene, pasa seis por nueve, y nos hacía también, para que nosotros sacamos tips y nosotros sacamos comida femenina en blón, ganando toda la gente, porque nunca estaba haciendo eso. Pero, ¿qué es lo que pretende? Esto pretende que también está bien, y esa vez es un cojo, nos traer el femenina en blón, entonces, nos va a hacer un poco, y nos va a ganar la clase de trabajador. Entonces, ¿no es así?